La situación es crítica todos los días en el laboratorio clínico del Hospital Escalante Pradilla. La cantidad de personas quienes llegan para practicarse diversos exámenes es mucha, unas 700 en promedio. Eduardo Zúñiga, integrante del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas e Instituciones Afines, dijo que el problema existe y que las autoridades de la CAAC costarricense Seguro Social tienen que buscar una alternativa. Precisó que es urgente la construcción de un laboratorio que atienda a toda la población en un primer nivel como son los CEBAIS. Nosotros también dentro de la pronunciación de mejores condiciones para atender a nuestros asegurados, que esto es nuestra razón de ser, nos llama poderosamente la atención porque nuestras autoridades no han acelerado la construcción de un servicio de laboratorio clínico necesario en el área de salud, porque se recarga sobre el laboratorio clínico del hospital. El Hospital Escalante Pradilla es un hospital regional de segundo nivel y aquí debería ser el laboratorio clínico, es un servicio de apoyo para el hospital. Precisó que el hospital es regional y atiende muchas personas. Pues podemos hacer exámenes del área de salud que corresponde según la complejidad de segundo nivel, pero los análisis del laboratorio clínico de primer nivel, que la CAAC costarricense de Seguro Social tiene esa estructura, eso está faltando. Eso es realmente el punto. Hace falta un laboratorio clínico que atienda bien en oportunidad y en forma a los asegurados de primer nivel. La filial de Cipro Cimeca no tiene un pronunciamiento aún, pero se está analizando este tema para darla a conocer. El sindicato como tal no tiene de parte de la filial un pronunciamiento, pero ayer que nos reunimos estuvimos discutiendo este asunto, porque esto no solo va en detrimento de los microbiólogos químicos clínicos del laboratorio, sino también va en detrimento de los médicos que atienden en los SEBAIS, porque ahí no se está brindando una atención oportuna y en forma al asegurado en el primer nivel. O sea, va a pronunciarse al respecto, entonces. Seguramente, conforme vaya agravándose la situación, debe haber algún pronunciamiento del sindicato de profesionales. También, el sindicalista salió en defensa de los funcionarios del laboratorio, pues afirma que ninguna persona se está dejando de atender. Eso no se puede decir que sea por los trabajadores, porque se está atendiendo. Es que resulta ser que hay una mayor demanda a la posibilidad que tenemos de asumir eso. ¿Y eso cómo se ha resuelto en las demás áreas de salud? Bueno, estableciendo servicios de laboratorio clínico en las áreas de salud, que asuman los análisis que corresponden con menor complejidad en el área de salud. Eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, para que se le brinde a los habitantes de los 12 distritos del Cantón de Pérez Celedón una atención de salud de parte de un laboratorio clínico del área de salud de primer nivel, como le vuelvo a repetir, que eso es en ley, oportuna y en forma. El problema persiste y según Zúñiga es importante que las autoridades busquen una solución.